Venga, que hemos venido aquí el día. Sunrise habla de noches un poco tormentosas, pues lo que he dicho de mañana será otro día. Pero hay que vivirlas, de esas noches también hay que vivirlas. No vale, cerrar los ojos ni el corazón, hay que vivirlas todo. No te rías. No sé, se puede, se puede. No sé, se puede. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.